El presidente de Guatemala, Alejandro Jean Matei, reafirmó esta jornada su apoyo incondicional a Taiwán en una visita de Estado a la isla. Guatemala es uno de los pocos países que tienen relaciones diplomáticas con Taipei y no reconocen el principio de una sola China. Anteriormente, las autoridades de Honduras, antiguo aliado de Taiwán, establecieron relaciones diplomáticas con Pekín y abandonaron sus lazos oficiales con Taipei. Desde entonces, la lista de los países que reconocen la soberanía de la isla se redujo a 13. Gracias por ver el video.